En tempranas horas de ayer domingo recibimos la noticia en el turno del juzgado de un hecho de sangre acontecido en los patios internos de la Chacra 2 a escasos 100 metros de la comisaría tercera de esta ciudad. El tribunal se constituyó personalmente en el departamento donde se suponía había ocurrido el hecho, se dio al allanamiento de la vivienda y a la detención de una señorita de aproximadamente 40 años sindicada como la presunta autora del hecho que quedó calificado como tentativa de homicidio. Se procedió también a la identificación de diversas personas que estaban presentes, mayores de edad y menores. Los menores fueron resguardados y entregados a sus abuelos seguidamente con intervención de la comisaría de género y familia y se realizaron tareas de investigación y recolección de rastros. La víctima había sido trasladada, una señorita de unos aproximadamente 23 años, trasladada digo al hospital regional Río Grande donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia en razón de la gravedad que presentaban las lesiones que pusieron en peligro su vida. Quiero destacar que recibió dos lesiones muy importantes con arma blanca, una en el sector de sus pulmones que pasó el elemento agresor a escasos milímetros del corazón y otra por la parte posterior a la altura de la cervical que también con mucha suerte estuvo a punto de tocar un vaso muy importante como es la carótila. Bueno, esto le produjo obviamente un gran sangrado y un compromiso que generó esa atención de urgencia y esa intervención quirúrgica de urgencia y hoy afortunadamente está cursando su posoperatorio y el último informe que tenemos es que estaría con un pronóstico favorable.